Señores, como había dicho en el momento de la pausa, que teníamos una información de último minuto a la vez, nos gustaría desde la mano de Arismendi, que nos informe qué pasó, qué está sucediendo, y yo mismo me pregunto qué está pasando en esta sociedad con la próxima información desde el... Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, en el Hospital San Vicente de Paula, raíz de otro, señores, otro crimen astros que ha conmovido a la comunidad de Aguayo. Vamos a conversar en esta ocasión con uno de los sobrinos de la víctima. Caballero, ¿cuál es su nombre? Dios me dé de lo de la aventura. Dios me dé, ¿puedes contarnos qué fue lo que pasó con su pariente? Él le abrió por confianza, a él le abrió la puerta y le tocó la puerta en eso de dos y media de la noche. Ese señor le agarró, entró la morazón, como era el no vidente, él no veía. ¿La víctima era no vidente? Sí, una gente de 77 años de edad. Es algo muy terrible para nosotros, más yo que vivía conmigo. ¿Él quién? ¿Quién fue que hizo eso? Ah, le dicen Henry Diffo, Beato, es su nombre. ¿Es cierto que Henry padece de problemas mentales? Se hace porque le sacaron un papel de loco en su casa, que un doctor de aquí que le llaman, no se pertenece aquí, sí, que no recuerdo el nombre. Entonces, para verificarlo un poco, luego de que él lo amordazó, ¿qué hizo? Agarró, le rompió una pierna, con él amordazado, y le dio candela a la cama de él, con él encima. Él no podía moverse porque él no tenía la manera, no tenía la forma de respetarse de ahí. ¿Cuándo y dónde sucedió esto? ¿Cuándo sucedió? ¿Y dónde? Anoche, en el distrito municipal de Don Antonio Gómez Fernández de Aguayo. ¿Ustedes como familiares de la víctima, qué le exijan a la justicia? No, con la justicia nosotros no queremos compromiso. Eso es algo que nos lo cobramos nosotros. ¿Cuál es el nombre de la víctima que ella tenía? Octavio Ventura Rodríguez, 77 años de edad. Ok, bien, ahí escucharon ustedes parte de lo que se está viviendo en la morgue del hospital San Vicente de Paul, donde los familiares del señor Octavio ya han venido a recoger el cuerpo sin vida. Decir, señores, que las imágenes de cómo quedó el cadáver son impublicables. Hasta el momento nosotros no hemos podido conseguir una fotografía del fallecido. También destacar que el mismo padecía de una discapacidad física, era no vidente, y esto ha consternado a muchísimas personas de todo el entorno. Muchos familiares se han dado cita acá a este hospital San Vicente de Paul. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Gracias, Arizmendi. La verdad que lamentamos este hecho, que la sociedad pueda registrar y ser testigo de sección con tanta maledicencia, señores. Una persona no vidente. Habría que profundizar. Y me llamó poderosamente la atención cuando Arizmendi le hizo la pregunta al señor. ¿Qué esperan de la justicia? Él les contestó sencillamente que no esperan nada de la justicia, que eso lo van a resolver ellos. Así no. Porque ese sería retornar a la venganza privada y eso precisamente es lo que buscamos, que la sociedad se comprometa al comportamiento de la justicia. Es decir, que nosotros aceptemos que el ámbito de solución de esos conflictos es la justicia y que se condene conforme a los hechos al agresor, al victimario. Vamos.